¿Qué es la campaña contra enfermedades transmitidas por vectores? A ellos les hablamos el día de hoy sobre la enfermedad del dengue principalmente, zika y chikungunya, cómo prevenirla, los síntomas que se presentan al inicio y evitar que se complique y que cause la muerte por lo tanto. Bueno, a los niños es que mantengan su patio limpio, el patio de sus hogares, el patio de sus escuelas para evitar los criaderos del mosco. Si no existen criaderos o recipientes con agua no va a haber larvas, por lo tanto no va a haber desarrollo del dengue. Y también pues cuidarse ellos mismos, ponerse repelente en su piel, cubrir su piel con ropa correcta, mantener telas mosquiteras en sus hogares y en sus escuelas. Afortunadamente aquí en Ciudad Acuña no ha habido registros de dengue ni de zika. Gracias. 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 Gracias.